Buen día, soy el alumno Vázquez Pérez Helmut, que en esta oportunidad va a exponer sobre el Puente Continental, ex Villengurs. Introducción. En este trabajo se describirá el proceso de construcción del Puente Continental, uno de los más populares y de gran importancia para la humanidad en el intento de unir poblados, ciudades, hasta países como Perú y Brasil. Se describirá el proceso de este tipo de puente como toda la información técnica y especializada para la construcción de esta megastructura. También el ingenio que requiere para poner en pie y a funcionar como lo son, en este caso, un puente colgante. Antecedentes. En la ciudad de Puerto Maldonado, sobre el río Madre de Dios, provincia de Tambopata, se emplaza el Puente Continental. La construcción de este puente se incluyó en el 2009 en el marco de la quinta adenda al proyecto de concesión de la carretera interoceánica, luego que el Estado peruano decidió incorporar el puente como obra adicional. Las obras de construcción del puente se iniciaron en marzo del 2010 por el concesionario Cornisa, liderado por Odebrecht Perú, y demandan una inversión de 25.71 millones de dólares. De acuerdo con el concesionario, este es uno de los puentes colgantes de acero más largos de Perú, con una longitud de 722 metros. La construcción del puente continental tiene enorme importancia porque le da la continuidad al tramo de la interoceánica y es el puente de mayor magnitud en el Perú, por su luz entre apoyos de 320 metros y cada una de dichas torres de 40 metros de altura. Está apoyada sobre una base de concreto sostenida a su vez por 12 pilotes de acero, de 50 metros de largo y casi 2 de diámetro, clavados en el lecho del río. Desde ellas se descuelgan los cables de acero, que sostienen la plataforma vehicular de doble vía, una en cada sentido, que cubre parcialmente el espejo de aguas que tiene un ancho de 500 metros. La profundidad de las columnas de cimentaciones es de 55 metros bajo el cauce y una longitud total de 60 metros bajo la plataforma de cimentación. El diámetro de las columnas de cimentación es de 1.85 metros. La magnitud de las medidas indicadas es un récord en el Perú e implica la importancia de equipos adecuados a estas magnitudes. El trabajo de perforación con lodo bentónico o similar no nos es ajeno, pero en magnitudes menores y sobre todo operando necesariamente desde una plataforma flotante y no desde tierra. Este es el principal reto para la ejecución de las cimentaciones, la posición de las torres dentro de los espejos de agua aún en estiaje. También tiene dificultades extras. El puente continental es el puente de mayor magnitud y de mayor complejidad, construido en el Perú y el de mayor importancia al unir la red vial peruana con la brasileña, permitiendo el tránsito interoceánico alternativo al tránsito por el canal de Panamá o el Cabo de Hornos. La construcción se inició en marzo del 2010 y fue culminado en el 2011. Como marco teórico tenemos la definición que el puente continental es un puente colgante, por tal es un puente sostenido por un arco invertido formado por numerosos cables de acero, del que se suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. El puente colgante es, igual que el arco, una estructura que resiste gracias a su forma, en este caso salva una determinada luz mediante un mecanismo resistente que funcione exclusivamente a tracción, evitando gracias a su flexibilidad que aparezcan flexiones en él. Las fuerzas principales en un puente colgante son de tracción en los cables principales y de comprensión en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben ser casi verticales y hacia abajo y son estabilizadas por los cables principales. El rango óptimo es de 350 metros. Los cables soportan la mayoría del peso del puente y la ruta queda suspendida por encima de la tierra. El proceso de construir un puente colgante comienza con la construcción del anclaje. Típicamente requieren una importante preparación del suelo, como así también enormes y complejas bases. Una vez que el anclaje está completado y seguro, los cables se conectan al tope de cada soporte usando cierres de acero fundido. La ruta típicamente se instala por secciones usando una grúa y luego sujeta a los cables para que los soporten. En el proceso de construcción de un puente colgante tenemos los principios básicos. Los cables son el principal sostén de los puentes colgantes. Estos se extensan a través del área que ocupará el puente y la plataforma o camino que el puente sostiene. Los puentes colgantes se han construido por siglos y solo han necesitado unas pocas mejoras en este tiempo. La mayoría de los puentes colgantes actuales tienen torres especiadas y cables que van de una hasta el suelo y de ahí a la siguiente torre, a cada lado del puente. Estas torres soportan la presión de los cables y la mayor parte del peso de la carretera. Construir un puente colgante requiere por encima de todo de ingenieros que calculen todos los factores involucrados para evitar su colapso, las torres. Cuando comienza la construcción, primero se colocan las torres en su lugar. En general hay dos de ellas, colocadas en aproximadamente un tercio de la longitud del puente a cada extremo. Un revestimiento de cuatro paredes del tamaño de la base se coloca en el agua y el agua se bombea hacia afuera de la estructura. Esto permite que los obreros coloquen los soportes en su lugar y los aseguran. Una vez que los soportes están en su sitio, el revestimiento es retirado. También tenemos los cables. Los cables grandes que están ensartados entre un soporte y otro, están estirados hasta el inicio del puente en ambos lados. Los cables se anclan en su lugar para asegurarlos. También se unen cables colgantes de menor tamaño a los cables grandes. Estos soportarán la carretera. Las secciones de la carretera se izan con grúas y se unen a los cables colgantes. Estas secciones tienen soportes de acero por debajo para añadir cierta rigidez a su superficie flexible, ayudando a soportar el peso de ciertos vehículos. Para el proceso constructivo del puente continental, consta de dos tipos de estructura. Estructura de concreto son las cámaras de anclaje que están en ambos lados del río y además de dos pilares que se encuentran en el cauce del río. Como vemos en la imagen, acá tenemos las dos cámaras de anclaje y los dos pilares. Estructura metálica es la que se va a apoyar en la estructura de concreto y también va sostenida por unos cables con unas péndulas. Como podemos ver, acá tenemos los tirantes, estos son los cables principales y acá tenemos la torre y acá tenemos una armadura de refuerzo para la plataforma. El proceso de construcción del puente continental se divide en siete partes. Primero comienza con la construcción del anclaje, luego es la instalación y montaje de un soporte provisional y un falso puente ubicado entre la cámara de anclaje y los pilares en ambos lados del río. Segundo es el izaje y montaje de la viga de rigidez sobre la estructura provisional entre la cámara de anclaje y el pilar en ambos lados también del río. Tercero es la instalación y montaje de los pilones hasta llegar a una altura de 50 metros en los dos pilares que están en el río. Por consecuencia, el montaje de estructuras provisionales se ejecutó en ambas márgenes del río hasta llegar a los pilones. Para los últimos fue necesaria la colocación de una grúa trepadora a fin de armar sus 50 metros de alto. Cuarto es el lanzamiento de los cables que son 24 de más o menos un diámetro de 3 pulgadas de alambre galvanizado de alta resistencia que van tensados y van instalados en la parte interior de la cámara de anclaje. Quinto es el anclaje de las péndulas que van a sostener la viga de rigidez. Para el lanzamiento de cables se montó un juego de estructuras que facilitaron la labor como por ejemplo winches, una pinza que traslada el cable por un riel y otros. La viga de rigidez que soporta el tablero está formada por vigas longitudinales que cuelgan de las péndulas y vigas transversales de amarre. En esta primera etapa se requirió realizar un trabajo previo de construcción de apoyos provisionales, los cuales fueron distribuidos entre las cámaras de anclaje y los pilares en los ejes. Se colocaron las columnas diagonales de montaje para la instalación de pernos en cada pilón. La columna de montaje se reguló longitudinalmente para dar a los pilones la inclinación correcta durante el montaje de los cables. Alcanzando este punto ya no es posible montar los siguientes elementos con la grúa debido a su altura, por lo que fueron necesarias grúas trepadoras. Sexto, es el montaje de la viga de rigidez en la parte central, ubicado entre los dos pilares. Séptimo, es el encofrado en la instalación de la armadura y el completado del tablero del puente continental. El montaje de la estructura central del puente fue mediante barcazas y se movilizaron las piezas hasta el lugar de alisamiento para ser levantadas a través de una plataforma especial. Para el vaciado del concreto, el consorcio contó con dos plantas ubicadas en las márgenes del río. La secuencia del vaciado se realizó de manera paralela a fin de equilibrar la estructura. Terminado estas fases, ya el puente está operativo. Como vemos, es una obra de alta ingeniería que va a servir y va a beneficiar a tres países, Perú, Brasil y Bolivia. Económicamente, ya que el comercio será más fluido, también se podrá comerciar mejor la minería, ya que se explota mucho el oro y otros minerales. Gracias. Gracias.